Gracias. Si uno analiza lo que es el contenido de la nómina, el conjunto de la diputación básicamente se nutre de tres. Estos deben ser los presupuestos del crecimiento, los presupuestos que ahonden en esa línea. España está creciendo al 3,1%. Esta institución no solo no quiere ser un lastre para el crecimiento de España, sino que quiere ser elemento catalizador que impulse ese crecimiento y elemento que dinamice con la presencia y con la actividad la posibilidad de que nuestro país siga creciendo. Por eso, España crece al 3,1% y la Diputación de Castellón da un salto cualitativo, creciendo en su presupuesto un 5,7%, precisamente como elemento dinamizador y activador de la economía. Son unos presupuestos que claramente invierten todo de puertas afuera y casi nada de puertas adentro. De puertas afuera es donde somos útiles, donde podemos cada día prestar un buen servicio para el territorio de la provincia. Son un presupuesto con más planes, con más ayuda, con más acciones de la mano de nuestros pueblos, presupuestos que mantienen aquellos planes que están dando un excelente rendimiento, como son los planes de abastecimiento de aguas, los planes de adecuación de instalaciones, los planes Wi-Fi de banda ancha en todos los municipios de la provincia, pero también presupuestos en los que aparecen planes nuevos en todas las áreas, en cultura, en empleo, en el área social, en deportes, en turismo, en el que vamos a atender, sin duda, directamente y sin intermediarios a muchísima más gente. Gracias. 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 Gracias.